Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca venían Buenas, queridos y bienvenidos un día más al Correo del Invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un reaccionando a un montaje de las mejores jugadas de Azir ¿Vale? Se llama Azir Montaje de 1000 IQ Es de LOL Tyler o LOL Traller o Taoler ¿Vale? El vídeo Si ponéis montaje o best place Azir, montaje sale de los primeritos Así que nada, vamos a reaccionar a este pedazo de vídeo Y vamos a darle cañita, ¿vale? Let's go A ver, ahí tenemos a Azir Pokeando, buena ulti Lo ha hecho el Saldario detrás Ojo, como pokea detrás del muro, ¿eh? Como pokea detrás del muro Buena frontlane ese Renekton ¿Vale? He quitado de primero la milfortuna y que hace más daño Toma penta Toma penta nada más empezar Let's go Ojo, ¿eh? Por la Shuffle Uuuu Rico Shuffle, papi Ojo Ojo Ahí Oh, Dios mío Esa leona le salvó la vida, ¿eh? En verdad Cuidado Wow Wow Que buena Que buena Y Pantheon se acaba de suicidar, tío Muy buena Ojo Wow Increíble combo, ¿eh? Muy bien Muy bien ese Shuffle Muy bien ese Shuffle Wow Wow Increíble Ojo A circuncurar Oh Que rico Revenant Ojo Toma Shuffle a los cuatro My God Penta O la penta O la penta Ese hombre no se queda sin la penta Ahí está Qué buena Buen Shuffle Es que Azir Yumi está muy roto Ojo Madre Lo que pega tú Azir con la Yumi, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué pila de ventas Estamos viendo aquí, ¿no? Este va con lluvia de cuchilla Es la fin Oh Ojo Lo mete para adentro No mete para adentro No mete para adentro Con la ulti Qué bonito Qué bonito Qué bonito Cuidado el Jax Que salta encima Tiene Barrier Está silofuado con Barrier Como yo, ¿eh? Let's go Black Mamba Buen escudo el de Morgana Muy buen Shuffle Let's go Tenemos a Lux Lee que falla la Q Cuidado Cuidado La kick Shuffle Ahí está Y ahora para adentro Y muere Ojo Robadiña, ¿eh? Buah, buah, buah Muy buena ulti Nah Tiene Ravadon y Relay Es decir No puedo ir con él Ojo Ojo Qué buen Qué buen das Qué buena Qué buena Guau, 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 guau Esa fe Qué buena Sí, señor Ojo que viene ese, ¿eh? Que quiere ser también Man por razón Ojo Fijaros, fijaros Cómo mantenemos la distancia Le ha esclavado Uf, esto fue la pinta de nuevo Con Conqueror, ¿eh? Está jugándolo Cuándo lo que pega Papu El Azir Conqueror y Liandry Es bestial Ojo, Zed Los temidos Zed Con Azir Shuffle Va a volver para atrás Eso es Muy bien Uy, qué buena la Leona Qué buen en Jage Qué buen Shuffle Oh, let's go Qué rica Doble Sí, señor A ver, peleando el Elder, ¿eh? Ojo, cuidado Estoy viendo a 3 enemigos 4 Esto puede que sea Penta de Azir, ¿eh? Vale Roban el 1 No Penta no es Cuadra lo mejor 2 3 Escuadra Escuadra Con la ulti además, ¿eh? Vaya buzón Vaya buzón Vale Otra vez que usa Conqueror Uh, mira, 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 mira Cómo se mantiene detrás Toma Mira, si en Autilu Esa, esa frontlane no me tocan Oh, qué buen Shuffle Esa, esa frontlane no me tocan a mí jamás, tío Jamás Jamás Mira, de nuevo Alguien tanqueando para que Azir pegaré gratis Una Puede que sea Shuffle ahora Qué buen Shuffle No pillo a Kha'Zix Buah, pero Increíblemente bueno Con el Conqueror de nuevo Esta sí va con Electrocutar Electrocuta Buah Buen Shuffle para quitarse a los dos de encima Va, si muere Si mantiene distancia El ser muere Y la Hanna también Qué buena Vuelve para Senna Mata Senna con la Q Qué buena Cuidado Uy, qué buen movimiento Sobre Ilelia Sí, señor Vale, vale Vale, mira, mira, mira Cómo pegas a 7 gratis Buen Flash Uy, 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 uy Cómo pokea Cómo pokea Madre mía Vale Está Shuffle up Tienen Elder Toma Mucho cuidado, eh Warwick delante Nah, tuvo la Shuffle de nuevo, eh Insta-Delete Lo llamaban así Warwick Warwick debería de morir, ¿no? Bueno, Sonia Oh, no ha muerto Ojo Muere uno Eli falla la Q Muere en dos Y muere en tres Muy buena Fallo de Akali ahí, eh Si llega Akali y seguirá haciendo Foku Muría a Zil What? Se ha metido el pick Ah, no está ahí, lol Vale, esta Zil está jugando con Cometa Buah, pero que tiene la Soraka Dándote vida ahí A full Uff Qué justito ha estado eso, eh Ojo Está todo... Oh, y que... Bueno, en verdad Ahí la R, aunque la falle Hace de muro O sea, se pueden ocultar Detrás del muro Ese Dario está muerto Mucho Azir con Conqueror, ¿no? Ojo Azir con Cosecha, eh Vamos a ver Unicarín explotar Pero bien Uy, que fue buen Flash Que fue una ulti Bueno Explotó Ojo 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 Oh, qué rigura Qué rigura de combo, papi Oh, Dios mío Qué rico Qué rico Qué rico Sí, señor Triple Y cuadra Madre Uf Me había por ahí la penta Pero al parecer no la ha conseguido R Qué buena Qué buena Sí, señor Sáfela y Yasuo Típico Sáfela Que siempre se le hace a la Yasuo Ahora Yasuo Intentará travear No No está mal, eh No está mal Cuidado Sáfela a 3 Uh Sáfela a 4 Al final le dio a A Felio también, eh Qué rico Let's go Ojo con Irelia Qué bien Qué bien le travea Mira, mira, mira El Conqueror Mira, el Conqueror Papá Cómo cura vida Azir Ojo, cuidado, eh A mí lo que me gusta ver Son las runas Que llevan Los Azir Buen Shaffer Este lleva Con par letal Va a morir Twitch Fornite Gamer 115 Se llama La Azir Ojo Ojo Ay Dios mío Qué buen Shuffle Sí señor Muy buen Shuffle Sí señor No, nos quedamos Con la mejor play Y nos quedamos Con el Con el Revenant Shuffle Nos quedamos Con el Revenant Shuffle Ha sido Es la play Para mí Más difícil Porque al fin y al cabo Los Los Shuffles normales Son Son difíciles Meter a los 5 O a los 4 Pero el Revenant Shuffle Así de Dificultad De ejecución Por así decirlo Es el más complicado Así que nada Si os ha gustado la partida Y queréis más Reaccionando A montajes de Azir Que hay una pila Decidmelo en los comentarios Apoyadlo muchísimo Este vídeo con like Que yo vea Que queréis esto Cabrillas Y nada Hay que deciros Que recordaros Que estoy de directo Todos los días En la plataforma morada A las 4 de la tarde Hora española Y a las 11 O 11 y media De la noche Hora española Y que ahí os espero Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Ahora sirve a Surima